Desde la administración municipal que preside nuestro alcalde el doctor Andrés Julián Rendón Cardona y teniendo en cuenta el plan de desarrollo municipal en su línea El Cambio para Ser Felices, se encuentra un indicador que dice Atención Integral al Adulto Mayor y con base a la política pública de envejecimiento y vejez aprobada por el Acuerdo Municipal 02 del año 2015, se realiza un plan de acción para implementar actividades que se deben llevar a cabo para los adultos mayores del municipio tener en cuenta sus cuatro líneas estratégicas fundamentales Primero, protección de los derechos humanos de los adultos mayores los cuales tenemos como actividad la atención al cabildo mayor, la capacitación al cabildo mayor Esta capacitación ha sido sobre temas gerontológicos y temas sobre la política pública Además, diferentes actividades como son los encuentros que hemos hecho en el municipio y con los municipios vecinos, encuentros gerontológicos de los cabildantes y además la visita que se tuvo a la ciudad de Bogotá para tratar temas de interés sobre todo de Colombia mayor e interés general de los adultos mayores Pasamos a la segunda línea de la política pública que es la protección social integral Ahí tenemos diferentes actividades como son el Comité Gerontológico Municipal que se reúne mensualmente En el se están avalando todos los temas de Colombia Mayor todo el informe general de Colombia Mayor a través de los cupos también que se hagan asignar a adultos mayores que permiten o que solicitan institucionalización En la actualidad tenemos 69 cupos para el Centro de Bienestar del Anciano y para San Miguel Arcángel tenemos una cantidad también significativa de los cuales 30 adultos mayores están beneficiando en esta institución Otra actividad es la promoción y prevención de la salud donde hemos realizado tamizajes de peso y talla a 2.988 adultos mayores con un impacto general en esta acción del 83% La población que nosotros atendemos es población de tercera edad totalmente autónoma que quiera habitar en nuestra institución con la modalidad de habitaciones individuales habitaciones compartidas de 2 hasta 4 personas y también tenemos la modalidad de cabañas en la parte interna de la institución Tenemos un convenio grande con el municipio empezamos con 15 personas y en este momento le atendemos al municipio del Río Negro 69 personas El municipio se ha beneficiado a través de la corporación impactando favorablemente a los adultos mayores dado que muchas de estas patologías no son susceptibles de manejo en el medio familiar y a las familias se les hace muy difícil darle el manejo adecuado y profesional También tenemos en salud mental asesorías psicológicas acompañamientos a los grupos gerontológicos para un total de 325 adultos mayores en esta vigencia 2019 otra actividad de prevención sobre adiciones a 210 adultos mayores tenemos la celebración del mes del adulto mayor que nosotros denominamos la actividad estrella porque tiene una variada programación y un impacto general en la población del 100% En este mismo mes reconocemos a los adultos mayores de 90 años les reconocemos su vida, su esfuerzo y todo lo que han hecho para contribuir a tener una mejor sociedad Además tenemos un programa que hemos denominado Los Invisibles Son los adultos con los que nos encontramos el día a día y son invisibles para muchas personas de esta generación Ellos han aportado en el tema de deporte, de educación, de trabajo, de obras sociales, de política Entonces desde el 2016 nos dimos a la tarea de reconocer a estas personas Las denominamos la noche de los invisibles porque son invisibles para algunos pero fueron muy visibles para otros Al final del año también realizamos otra actividad que es el cierre de actividades de diciembre ahí hacemos las novenas de Navidad diferentes rifas, recreación general, viejoteca que es lo que a ellos les gusta a los adultos mayores, recrearse y les damos un recordatorio que es el que ellos llevan de las actividades que se realizan durante todo el año En el tema de habitantes de calle hicimos una caracterización de los habitantes que están en el parque en San Francisco, aquí al lado de la Valdomero Sanín y en San Antonio Nuestro aliado estratégico que es la Pastoral Social con el que hemos desarrollado todas las actividades de la población vulnerable en Río Negro Entonces con ellos hemos tenido este acercamiento con los habitantes El comedor comunitario donde atendemos 250 personas diarias en 6 comedores Otras ayudas que les hemos dado son los apoyos con auxilios funerarios para las personas en calle o en condición de calle Tenemos convenios con Oasis donde hemos logrado que algunas personas puedan salir del consumo de sustancias psicoactivas También tenemos un programa con Carisma donde apoyamos este tipo de problemática Con el programa de adulto mayor fuera de apuntarle a los indicadores que nos da la política pública Lo que queremos lograr es que los adultos mayores en Río Negro tengan unos hábitos de vida saludables con el ocio productivo, la actividad física, la actividad gerontológica que los convierta en adultos felices La tercera línea estratégica es envejecimiento activo Ahí encontramos tres actividades fundamentales La actividad manual que se ofrece a los adultos mayores denominada la manualidad es para ellos 20 proyectos fundamentales y en este momento están inscritos 315 adultos mayores Otra es la actividad cultural donde encontramos todas las destrezas y habilidades que ellos tienen potencializados y que pueden volver a retomar a través de la banda, de la tuna, de la danza, de la rondalla, del teatro, de la chirinía, baile de salón y coreográfico, etc. En esta actividad están participando 415 adultos mayores Y la tercera del envejecimiento activo está la actividad física que ellos denominan la gimnasia Es un convenio que tenemos con los instructores del Imer También en el envejecimiento activo tenemos la rumba aeróbica que se hace mensualmente en coordinación también entre el adulto mayor y el programa de familia Y las tardes felices que se hacen dos en cada año En este año, el 31 de mayo pasado, ya tuvimos la primera de 2019 Es un momento de esparcimiento para que ellos participen de la Eucaristía y de las demás actividades de recreación Cuarta línea estratégica tenemos el talento humano y gestión del conocimiento En este talento humano y gestión del conocimiento Hacemos una capacitación a funcionarios del adulto mayor Sobre la política pública para que diariamente estemos enfocados en qué son los indicadores Y qué nos pide la política pública Y se dan temas generales de gerontología Para que cada uno de ellos también estén capacitados en este tema Y se está realizando una investigación dirigida a la población adulto mayor Denominada Historia de Vida de los Adultos Mayores Que en este momento se está haciendo ese trabajo a través de una de las funcionarias Y que más tarde se van a publicar esas historias a toda la comunidad Adultos Mayores es la población que más conocimiento tiene sobre el territorio Y precisamente no queremos que esas historias se pierdan Sino que trasciendan y que puedan llegar a generaciones venideras y actuales Entonces básicamente lo que queremos es hacer una recopilación de historias de adultos mayores Contar la historia de Río Negro a través de la voz de ellos Para hacer ese proceso de reconocimiento a la memoria colectiva también de Río Negro Mi experiencia en el adulto mayor ha sido maravillosa He aprendido mucho de mis compañeros adultos mayores Ingresé al programa de la Escuela Te Busca Por un programa que llegó a la casa del adulto mayor de la Secretaría de Educación Estoy terminando ya mi bachillerato Ha sido una experiencia linda Compartir con jóvenes algo muy hermoso a mi edad Les cuento, yo pertenezco al programa de la Normal Superior de Río Negro Allá tenemos muchos adultos mayores que están en el programa Son personas de más de 60 años Muchos de ellos apenas aprendiendo a leer y a escribir Es una experiencia maravillosa Para finalizar tenemos un impacto total de la población que estamos atendiendo En este momento hay 3.240 adultos mayores matriculados en los grupos gerontológicos 1.651 adultos mayores vulnerables reciben el subsidio de Colombia Mayor Y 1.926 reciben el subsidio de los beneficios económicos periódicos BEX Para un gran total de población atendida beneficiada de 6.817 adultos mayores Impactando en la comunidad Mejorando la calidad de vida de cada uno de los adultos mayores del municipio de Río Negro Ahora tenemos la oportunidad de que nos va a ampliar el cupo de beneficiarios del adulto mayor Y también quiero resaltar mucho y darle las gracias al doctor Andrés Julián Rendón Que fue el promotor del subsidio de BEPS Río Negro fue pionero del programa de BEPS En estos momentos tenemos más de 1.600 adultos mayores Que se benefician de la pensión vitalicia de BEPS Muy agradecida porque contaron conmigo Y estoy muy bien, gracias a mi Dios He cambiado mucho mi situación Porque yo llevaba muchas necesidades también Y compro mis cosas necesarias que yo necesito, gracias a mi Dios En el adulto mayor, pues, todo el rato Toda mi juventud, como se dice Llegó una compañera y me dijo ¿Vos no has visto que estás apuntada, que ya estás en el programa? Y yo no Porque yo llevaba ya como dos años Y ahí mismo, vea yo Me vine derechito a recibirlo, a reclamar Y hasta este momento disfruto Eso es para mí Esta va a ser la futura sede de la Casa del Adulto Mayor Una edificación con más de 2.100 metros cuadrados Que van a ser para el disfrute de todos los adultos mayores de nuestro municipio Con una inversión de más de 8.500 millones de pesos Qué bueno que nos estén dando la oportunidad De decirle a la comunidad Cómo es que se está llevando a cabo La realización de nuestra nueva sede De la Casa del Adulto Mayor Que es la Escuela Valdomero Sanín Hoy estuvimos en un importante programa de socialización Y vemos que va a ser una casa espectacular Y esperamos que ahora, a mediados de diciembre Le vamos a dar una inauguración Con todos los fierros, como se dice Porque los adultos mayores nos lo merecemos Para la Administración Municipal es muy importante entregarle A los adultos mayores de nuestro municipio Esta nueva sede La cual ya está asignada Para el programa del adulto mayor Mediante acuerdo municipal Así, Río Negro avanza por nuestros adultos mayores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!